Vamos a recibir con un gran aplauso a Luisito Quintana y a Ernesto Ramírez. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Sobre verdes balancines, la madurez emborracha, la tarde es una muchacha dándole besos a abuines. Estoy parado ante un hombre que me oye cantar sentado y parece estar parado en la montaña de un hombre. Es lógico que me asombre de la angustia y del estrés, aunque yo sé lo que es, aunque pesen los bolsillos, estar lejos de los trillos donde crecieron tus pies. Aquí donde tú te ves sin pensar en los agravios, la tierra quiere echar labios para besarte los pies. Tú tienes la sencillez que hace la impresión bogar. Cuando vuelves a tu hogar, hasta aquellos que se han ido enterrando en el olvido te vuelven a faltar. La tierra besa tus pies como novia caprichosa. La tierra besa tus pies como novia caprichosa. Que se empina valerosa al jardín de la vejez. Y cuando es la última vez que atraviesas la llanura. Te descienden a la oscura garganta de la caverna. Igual que una novia eterna te besa en la sepultura. Llega con esa frescura que regala una sonrisa. Llega con esa frescura que regala una sonrisa. Como poco que la brisa envuelve con la montura. Yo me siento a tu altura concibiendo la experiencia. Porque con reminiscencia quisiera besar la mano preciosa del cirujano que te quitó la dolencia. Ya eres potro sin dolencia como lo menciona el neto. Potro que la suerte ha puesto hasta la supervivencia. Potro que de pura esencia llama la cabalgadura. Porque como la montura al estribo le responde. Entierras el alma donde se te cae la herradura. Brillas como una mañana cuando el sol no está al revés. Brillas como una mañana cuando el sol no está al revés. Porque tienes a tus pies la segunda cirujana. Brilla que en ella te abre la ventana que te enseña el firmamento. Brilla que en ella te abre la ventana que te enseña el firmamento. Y cada vez que te besa te cocina un cocimiento Esa doctora que está al alcance de tu mano Esa doctora que está al alcance de tu mano Y alivio de cirujano a tu espíritu le da Contando tus pasos va cuando ama tu traslación Y en vez de entrar a un salón a depurarte de calma Te abrió las puertas del alma y te salvó el corazón Esa mujer que te besa para regalarte amor Te pasa como una flor la mano por la cabeza Va borrando tu tristeza y tu alegría se mueve No tienes nada breve con tu mirada te encanta Y te atas como las plantas te levantan cuando llueve Esa flor si tu voz llueve se perfuma al lado tuyo Esa flor si tu voz llueve se perfuma al lado tuyo Cuando el jardín del orgullo en el pecho se te mueve Flor humana que se atreve a gritar que no te olvida Y al amanecer te anida y de noche te da un beso Queriendo decir con eso que la eternidad te cuida Sigue cuidando tu estrella esta señora querida Los ángeles dan la vida por acostarte con ella Mira como la huella que más el alma te toca Mira como la huella que más el alma te toca Mira si quieres que la palabra no se te duerma en la boca Cara de mujer hermosa que te perfuma la vida Cara de mujer hermosa que te perfuma la vida Y a tu ventana atrevida entró como mariposa Dios la mira luminosa y el frío goma su aliento Y disfruta ese momento mientras que tu ángel celoso Te quiere sacar de esposo de la vida el sentimiento Y se va tu esposa fiel no en avión en automuelo Dile que te deje el pelo que vas a ahogarte con él Que te eche arriba la miel del amor a la salida Que tú allá en una avenida la del camino más blando Vas a estar desempatando el camino de la huida Ese pelo que llevo para encandilar tus ganas Ese pelo que llevo para encandilar tus ganas El popro de las mañanas de tu deseo en sillón No es negro porque domó de la noche la nobleza Ni es que nació así en la empresa Es de negro contenido anunciando que tu olvido se le murió en la cabeza Tú ves este pelo y el fruto Que yo lo miro y me alegro Este es el único negro que no se parece al luto Yo pienso en él y no discuto con la sombra de mi ayer Y no sé querer con la altura de una espiga Perdóname que yo siga piropeando tu mujer Lo mío no es un piropo porque yo monto el respeto Lo mío no es un piropo porque yo monto el respeto Y las montañas de objetos saben del honor el coco Yo voy en busca del tropo de las neuronas tranquilas Porque en las noches que hilas el amorío que te espera Esa negra cabellera te encandila la pupila Ella no debe cambiar tu beso por mi pecado Porque tú estás operado y yo estoy sin operar La debo respetar aquí con toda razón Y en mi barón su risa no se prepara Porque ella sabe lo cara que cuesta la operación También yo estoy operado y entraron dentro de mí También yo estoy operado y entraron dentro de mí A descubrir que fui en un silencio pasado Mas no estuve encamillado en una sala precoz Aunque para hablar con Dios y la imagen que evidencio Me amputaron el silencio y me ingestaron la voz También estoy apurado, operado con humanos ingredientes También estoy operado con humanos ingredientes Cirujanos diferentes me pasaron por el lado En el quirófago agrado legendario no sentí Mas me operaron a mí sin utilizar cuchilla Los ojos de la chiquilla que primero conocí Yo fui operado en la barra donde aunque mi juventud A mí me picó un laú y me cosió una guitarra Siento que un ayer me narra de fármacos luminosos Y entre pasos luz y entre caminos brumosos Los que me siguen agitando Ando como tú brindando cuda a los menesterosos Cuando empecé en esta era me hice una herida en la barra Y me cosió una guitarra sin título de enfermera De lente costurera para la piel de un guajiro Ahora cuando tiro con cierta fuerza de un cangre Me empiezo a sacar la sangre del alma con un suspiro Yo los suspiros guardé desde que me di a la cura Yo los suspiros guardé desde que me di a la cura De este paso que me apura al niño que abandoné Cuando adultos me poseen las ramas del destino Para anestesiar metrino no tuve más hospital Que el quirófano real de las palmas del carino Con mis suspiros guardé en los caminos ingratos Y me duelen los zapatos de tanto pasear a pie La existencia se me fue de la forma más fluida Que deje la herida este sangramiento loco Estoy echándome un poco de canto santo en la vida Cuando empujones izquierdo me cristaliza la fe Me camino el alma a pie y a caballo los recuerdos Yo no fui de los más cuernos ni de los locos tampoco Pero muchas veces toco las clínicas de la altura Para operar mi locura cuando me despierto loco Eso es que cuando fallo, cuando mi jinete mengua Me pongo el freno en la lengua por no gritarle al caballo Si la cabarcadura viene paso de aguilucho Y pienso que corre mucho y yo me pongo la montura A mí el paso no me arrebra un rincón para negarme A mí el paso no me arrebra un rincón para negarme Y si alguien quiere apedrarme tiembla cuando mi voz medra Si un día me dio una piedra en la cúpula mental En vez de herirme el cristal le sale a vidrio una ampolla Que cae como la joya del tesoro cerebral Yo cuando la confusión me enreda como una hiedra Le doy besos a una piedra y la vuelvo de algodón Alto la imaginación con un ala de paloma Subo en una loma para el sentir más insulto Porque ningún perro bruto de repente se la coma Yo amo tanto a la paloma que me gorgojea la voz Yo amo tanto a la paloma que me gorgojea la voz Y a veces niego el arroz para que el totino coma Soy como el viento que doma de las ramas el apuro Y soy cuando no me juro mi apariencia de algodón La apertura de un botón en el jardín del futuro Yo amo tanto a la paloma por todo lo que resalta Porque ella se posa y salta como si fuera de goma Y sigue volando inquieta sin que el error le pregunte Que le importa que le apunte el cañón de una escopeta Vamos a coger un trillo a ver hacia donde va Vamos a coger un trillo a ver hacia donde va Que a mí saltándome la picazón en el tobillo Que estiremos el ovillo hasta el fin del carreter Hasta el borde del nivel llevemos nuestro recado Que Esteban está sentado y yo me paré por él Vamos a coger un trillo por donde no vaya el miedo Vamos a coger un trillo por donde no vaya el miedo Vamos a poner el dedo acorde con el anillo Que hagamos lo más sencillo logremos lo más leal Que hemos hecho genial que busca la ley suprema Que nace el niño de un tema y hay que ponerle un pañal A mí me gusta el anillo que de tu boca salió A mí me gusta el anillo que de tu boca salió Y el dedo que lo portó se sintió reo de brillo El anillo es amarillo si el oro hace testimonio Pero de qué vale el noño con que se mide la piel Si la traición del hotel se ríe del matrimonio A mí me gusta el anillo que brilla como un tesoro A mí me gusta el anillo que brilla como un tesoro Pero no me gusta el oro por mentiroso amarillo Me gusta saber el brillo que un alma puede tener Una mujer no sabe ser una esclava Una barreta secada más fácil que un alfiler Por un anillo de aliento parte un ternero la estaca Por un anillo de aliento parte un ternero la estaca Y por un anillo saca la cabeza el nacimiento En un anillo de aliento parte un ternero la estaca Y cuando la inflamación trepa el bebé de su antojo Es por un anillo rojo que se da alimentación Por eso no le doy brillo ni convido a sonreír A la que por no parir quiere ponerte un anillo Hay que contar el cerquillo que afonga la cabellera Llenamos que a la manera del ánimo más pelele Se siente madre y le duele usar una mamadera Se pone una quinceañera anillo al primer encuentro Se pone una quinceañera anillo al primer encuentro ¿Y por qué escogió el de adentro en vez de usar el de afuera? Ese anillo es la primera locura sentimental El de afuera es de metal, de sonrisa más bonita Pero el de adentro le evita la gordura abdominal Porque esa chiquilla bella quiere volverse mujer Porque esa chiquilla bella quiere volverse mujer Y no quiere que el placer pueda nacer como ella Se hace el vestido, resuella sin inflarse los pulmones Si se fallan los botones de sentimientos lejanos Será que no tiene manos para tocar corazones Con un anillo a Huataca hace un plan escarbonero Con un anillo a Huataca hace un plan escarbonero Que lo estira como un cero con la tierra que le saca En tumbas redondas atraca la madera que cautiva Y levantando la estiva Y levantando la estiva que le dará vida al rancho Siempre el de abajo es más ancho que el que va a poner de arriba Un anillo el carbonero le forma al carbón que saca Y hace un anillo la vaca atando el amarradero El anillo es justiciero, no es algo que se improvisa Y el anillo fertiliza las cosas que se renuevan Porque hay mujeres que llevan anillada la sonrisa Un anillo se propone para darle firma a un acta Un anillo se propone para darle firma a un acta Donde en matrimonio pacta lo que el sentimiento pone Anillo se le dispone a una paloma con brillo Que aunque se cambie de trillo y de países también Si el dueño la busca bien la encuentra por el anillo Existe quien a la vuelta de la estampa más ingrata Pone un anillo en la pata de una paloma y la suelta Sigue la paloma envuelta en algo que no se fuga Pero el hombre que se arruga siente diversos enredos Si se lo busca en los dedos y lo trae en la pechuga Muchas veces por el trillo el remolino levanta Muchas veces por el trillo el remolino levanta Un anillo que le espanta los moños al espartillo Al campesino el anillo de la miseria le pesa Pero cuando el sol empieza a flagelarlo en el llano Hace un anillo de guano y se tapa la cabeza Muchas veces en el trillo que con la brisa se encanta Muchas veces en el trillo que la sonrisa se encanta Una mujer se levanta el cuello como un anillo Quiere custodiar el brillo de su forma de querer Si la parte externo tiene sueños rebotos Se hacen dos anillos rotos en los ojos de la mujer Un anillo en la varilla hace el nido del sol sal Con un lápiz vegetal para que el retoño ría Pero cuando a mediodía el sol está caluroso El bohío valeroso que a calmar su seta anduvo Metiendo el dedo del cubo cruza el anillo del pozo Habito allá en los trillos cuando la cañada crece El mancaperro parece que lo hicieron con anillos Los romerillos que tienen la risa blanca Y va viendo la botranca que corre con sangre nueva Y tal parece que lleva el sol sentado en el anca Si, tu mancaperro es cuando atraviesa los trillos Si, tu mancaperro es cuando atraviesa los trillos Como un conjunto de anillos que avanza a la misma vez Tu habito el sol en la te que a un anillo se parece Al horario en que amanece para que la luz no esconda Como una chispa redonda donde la mañana crece Ahí están los estribillos que cantan los embalazos Los hombres se vuelven huesos los mancaperros anillos No hace falta usar cuchillos para matar embriagueces Y hoy quedan los tres Yo sé si las esbueltetes te llevan con los gusanos O es que los seres humanos mueren a los nueve meses Por el anillo del ojo se escapa la luz del alma Por el anillo del ojo se escapa la luz del alma Y el hombre encuentra la calma de su vida en el arrojo Un brujero hace un despojo con anillos de cristal Y cuando un hacha fatal, un cuerpo duro golpea Como un anillo de mea se acuesta la palma real A veces un hombre tira por matar un pajarillo Después que busca el anillo que tiene el punto de mirar Y la muerte no es mentira ni tiene tantos pecados El otro que te deja 크 commit de la vida Sinceramente se trata la palma real A veces un hombre Kerry quiere ganar Sinceramente se trata la palma real Y case tuكل es el grupo de la palabra real La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. Y la muchacha que labra horas de placer moderno se arranca el anillo interno para que la vida se abra. Y yo pienso que el sudor sale con licuado y suave y no sale porque sabe que el hombre siente calor. Anillado surtidor tiene la piel purpurina. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. La muerte no es mentira ni tiene tantos 법ales. La muerte no es mentira ni tiene tantos pecados. ¿Por qué cosa si el sudor por todos los poros pasa? Nunca se lleva la gracia que es la que cambia de olor. Es el acomodador de los arrepentimientos. Los agradecimientos que tienen tan anchavizas no se llevan la camisa de todos los sudorientos. Ya dejamos el anillo y nos fuimos al sudor. Ya dejamos el anillo y nos fuimos al sudor. Pues cuando hay mucho calor cualquiera cambia de trillo. Como un maestro sencillo no quiero cambiar de escuela. Pero yo aspiro a la estela que con la quilla controlo. De andar por un rumbo solo hasta que el tiempo me duela. Andamos de casa en casa y de tribuno en tribuno. Ahorita buscamos uno y vamos a ver qué pasa. Hace falta que la masa se aleje un poco del hueso. Hace falta que el buey mueve las orejas cuando le molesta el peto. A mí no me pasa eso ni mito del buey la queja. A mí no me pasa eso ni mito del buey la queja. Yo estoy moviendo la oreja pero ando escaso de peso. Yo soy tu alumno travieso en escuelas caprichosas. Y hoy no vine a buscar rosas. Yo vine a mirar que Esteban siente que sus ojos llevan imágenes valerosas. A ti no te importa eso aunque te lo digan cien. El perro que muerde bien no le tiene miedo al hueso. Pero que de tu embeleso salga todo lo elegante Que yo estaré rozagante mirando para una espiga Hasta que Esteban me diga que estoy cantando amante No le tengo miedo al hueso pues para morder la pata No le tengo miedo al hueso pues para morder la pata Tengo colmillos de plata no te preocupes por eso Yo cuando muerto atravieso y rajo la cicatriz Y si la pata infeliz me tira a quitarme el brillo Con el lápiz de un colmillo le escribo el nombre de Luis Sigue portándote bien de la manera más grata Perro que muerde la pata coge patada también Pero que raro va y ven te lleve a buenos lugares Quieres que los pesares no te pasen por el lado Nunca obligues el pecado a rezar en los altares A mi me han dado patadas y son cosas de los dioses A mi me han dado patadas y son cosas de los dioses Porque yo compro con coces y pago con puñaladas Las encías aceradas me hicieron la mordedura Para andar en la llanura los novillos arreando Atravieso el hueso blando y parto la carne dura No pienses que son los dioses los que te tiran penablo No pienses que son los dioses los que te tiran penablo La vida tiene mil diablos pero tú no los conoces No le hagas caso a las coces de los caballos ausentes Busque los ingredientes que tienen las joyas malas Las mordidas son más malas cuando se muerde sin dientes Desde que entre sutilezas la bondad se me prohíbe Desde que entre sutilezas la bondad se me prohíbe Conozco un diablo que vive como un guajiro en cabeza Anda lleno de flaqueza pero tiene el hierro al centro Aunque siempre me lo encuentro en un guateque infinito Imitando a un angelito con un demonio por dentro Por viejo y por jorobado ya no puedo hacer cuclillas Por viejo y por jorobado ya no puedo hacer cuclillas Pienso que en vez de rodillas voy a rezar acostado A mi la vida me da mis golpes en la cabeza Y ahora por naturaleza extraña que se demora Ni me parezco al que llora ni me parezco al que reza Creciste con un destino bien calcado en la leyenda Creciste con un destino bien calcado en la leyenda Y pobre del que no entienda tu paso de remolino A lo largo del camino que los dioses te entregaron Los pies se te jorobaron y torcido te quedaste De tanto que separaste a los que te molestaron Creciste con un destino bien calcado en la leyenda Creciste con un rebolino entre la uritina Y me he puesto que no hay paja que yo deje en el camino Me adapté a ser el vecino de todo lo que se aleja Si soy ese que no deja que la vida me haga daño Siempre que un vado no extraño quiere picarme en la oreja Tú te has quitado las hojas secas que hay en todo el trillo Y desde que era chiquillo creciste sin paradojas De todo lo que te antojas sale de magia de hueco Si pero retuerce el eco que tu meteoro cuaja Que no es lo mismo la paja liviana que el tronco seco Yo estoy con mi paradoja completamente feliz Porque no siembro maíz para vender la maloja Que no es lo mismo la paja que los argentinos ya Que no es lo mismo la paja que el tronco seco Que no es lo mismo la paja que el tronco seco Tanto que el tronco seco del tronco seco de la paja ¿Dónde está la cercanía? ¡Cajando por la cifrería! ¡Pero no gasto zapatos! ¡Llevando trinchistes ingratos para que nadie se ría! Pero tú eres tan liviano y tan largo de flagelos Pero tú eres tan liviano y tan largo de flagelos Que a ti se te dan los pelos del maíz mejor que el grano Cuando tú arañas el llano se abochorna la montaña Pues como tu voz se araña en un vacío reacio Sales vendiendo un palacio y duermes en la cabaña He podido relucir lo que tú piensas, hermano No me haces tanto la mano que me la vas a partir Dejándome de concebir con mi forma y mi confianza Aquí con la alianza esta que en el quinto brillo Vas a quitar el platillo que más pesa en la balanza Ven y cántale a ese hombre que está escuchando tranquilo Ven y cántale a ese hombre que te está oyendo tranquilo Que dándole tanto al filo te vas a mellar el nombre Yo no quiero que se asombre la gente que hoy vino aquí Y que a una cuarta de ti el olvido me refute Pretendo que se disfrute lo poco que habita en mí Me puede mellar el nombre cualquiera con un anillo Me puede mellar el nombre cualquiera con un anillo Yo sí le temo al cuchillo que quiera mellarme el hombre No quiero que se me asombre la pena con la elegancia Que me dijo la infancia que quise como un adorno Que la gloria y el pochorno están a poca distancia Yo nunca tuve elegancia porque plumero del río Y los bisturíes del frío me acuchillaron la infancia Tuve menos importancia que lo que importa muy poco Yo nunca tuve más foco que la ojera de un copullo Que papá vea el orgullo de los recuerdos que toco Yo también sufrí en la infancia El dolor lo conocí Porque corrió atrás de mí como cualquier ambulancia Hoy contigo La fragancia que a la vida le robé Vamos a caminarse a pie a pie Por un camino longevo Y quiero agarrar de nuevo la niñez que se me fue Yo desde que te escuché La primera vez Ernesto Yo desde que te escuché La primera vez Ernesto Anhelé tener el puerto grande que te percaté Caminé, sí, caminé, beato, trazo, aleluya Y no me importó la bulla Ni el fantasma, ni el difunto Y hoy creo que estoy a punto de entrar en la casa tuya Aquí alguien gritó también De una manera genial El viejo que canta mal parece que piensa bien Todo es de fe Para los trasnochadores Ni llegan los roedores A medir todas las riñas Las espinas son las niñas de los que no tienen flores Ayer que te oí quizás príncipe de mis terrenos Ayer que te oí quizás príncipe de mis terrenos Tu simpatía era menos y tu décima era más Hoy yo pienso que te has un poco que acomodado Que tu hombro se ha desgastado Y no teme tu memoria Perder un gramo de historia De tanta que te ha ganado Yo no estoy acomodado a saber lo que me pasa Yo lo que cierro la casa y no me llevo el candado Que no importa Que un recado a otra existencia me lleve Una mirada breve Era de pronto matarme Yo me acostumbré a mojarme Y a secarme cuando llueve Nunca entrenes un candado A cuidar tu crucifijo Que yo como soy tu hijo Paso sin ser invitado Aunque no quieras clavado estoy en tu corazón Como una reencarnación que gira en lógica noria Y los cristos de la historia te darán la bendición Tú puedes llegar allí usando trato de rey Que como yo beso a Ernei te voy a besar a ti Tú has tenido para mí una elevada importancia Tienes la preponderancia abierta de par en par Y a mí me gusta escuchar las rimas en abundancia Yo no soy de los que gastan una semana escribiendo Yo no soy de los que gastan una semana escribiendo Y luego se van viviendo una leyenda que aplata A mí estos ratos me bastan para saber lo que soy Para estar como estoy hoy De frente a Esteban parado Pensando lo que me has dado En las pesas que te doy Hay quien pasa una semana escribiendo lo que vive Pero borra lo que escribe el lunes por la mañana Está abierta la ventana que cierra la desventura La vida es una locura que pasa mucho trabajo Porque las raíces y el cajo no están a la misma altura El lunes por la mañana como en el fin de una trenza El lunes por la mañana como en el fin de una trenza El mentiroso avergüenza el resto de la semana De que vale una campana bien calculada traer Rosarios nuevos tejer entre perlas relucientes Engañando a unos creyentes que ya no te quieren ver Hay quien tiene una campana que perfora los oídos Hay quien tiene una campana que perfora los oídos Y tiene pocos sonidos arriba de la romana Hay quien una palangana busca y se lava la frente No sabe el penitente que tiene gloria bendita Que el churre viejo se quita solo con agua caliente Yo no me meto en el cuarto las estaciones a hervir Yo no me meto en el cuarto las estaciones a hervir A mí me gusta parir pero cuando esté de pato Más punzante que un infarto es el dolor de la escucha Cuando una garganta ducha por la oreja se te mete Con el filo de un paquete antiguo que te serrucha Nunca llegas al cuarto de forma espectacular A ti te gusta matar de pronto como el infarto La gloria te dio un reparto para nutrir la memoria Cuando tienes una historia que es lo mejor del país Por eso será que Luis no puede vivir sin gloria Como me importa la gloria, la fama me importa poco Poco me importa la gloria, la fama me importa poco Yo camino como un loco perdido en su propia historia Aclarale a tu memoria como un himno de aleluya Que aunque pudiera hacer bulla te tengo tanto respeto Y cariño que no me doy un cocuyo en contra tuya Cuide mucho la fama que tienes como poeta Cuide mucho la fama que tienes como poeta Porque el dueño de la teta no es el que primero mama Deja tu que la kawama domine su lentitud Que el hombre de más salud aquel de más claridad Va con una enfermedad y al que lo lleva a la taú Mira tú si te llegó la razón como poeta Que el buey no toca la teta de la vaca que preñó Después que la ubre se hinchó goteando por el potrero Y viene un ladrón de acero El hombre es el que reparte Y siempre la menos parte la deja para este hernero Riendo la leche vacuna tan buena para el batey Nunca es el hijo del buey quien primero desayuna Oh realidad oportuna Oh remordimiento raro Un hombre como un disparo que en todas las olas muerde Un marinero que se pierde cuando le apagan el faro No es que quisiera negarlos tus huesos que son tan fijos No es que quisiera negarlos tus huesos que son tan fijos El toro es quien tiene hijos El buey tiene que adoptarlos El hombre para criarlos lo condena en una estaca Y en una hambruna lo atraca hasta ponerlo huesudo A recoger en menudo de la cancilla de la vaca No te enjuagues cada poro con agua de babinei Que yo nunca he visto un buey que no hubiera sido coro No pretenda este coro a tu forma controlar Si quererme negar eso que quiero ofrecer Tú mismo vas a ver qué cosa te va a pasar Para escaparte viviente de la marea traicionera Para escaparte exigente de la marea traicionera Te agarras de la primera voy a que te haya al frente Cuando discute la mente y encuentra una conclusión Con veredicto o sanción dado de manera bruca El inteligente busca un punto de salvación No te la quieres dar Dejirte como un viejo No le digas al conejo como tiene que saltar Llévate del palomar Las pechugas No las plumas Los nombres que las plumas miden con ciertos destajos Tienen los colores bajos lo mismo que las yagrumas Pero el monte tiene cien muelles de rodillas altas Pero el monte tiene cien muelles de rodillas altas Porque si el conejo salta la rana salta también Y yo que Dios se pone bien y te estás poniendo viejo No entiendo como el reflejo que la costumbre de grana Pareciéndote a la rana vas alto como el conejo No te haya parejo Yo pienso que Luis Quintana Está buscando una rana que está temada que el conejo Esto ya se ha puesto a prueba sin que la gloria se pruebe Esto ya se ha puesto a prueba sin que la gloria se pruebe Y hasta enferme A camarón que se duerme la corriente se lo lleva Pero como yo lo amo como a un padre en un rincón Pero como yo lo amo como a un padre en un rincón Le desperté al camarón que se lo llevaba a jamón Yo no sé si gramo a gramo la poesía enflaquece Pero cuando se me ofrece una fria alta tan rara Casi siempre me da cara lo primero que aparece Este me dice te amo como si fueras papá Pero si puedes me la candela como a vayamos Yo pienso en eso y reclamo inocente sutileza Ya no tengo la cabeza para pensar en lo mío Ya estoy mando como el río que meten en una presa No, yo no te doy candela para que no te sofoques Pero por favor no toquen la hundilla ni la cazuela Pero al final de la estela a otro rumbo caminemos Para no partir los remos del tránsito que nos viste No le toquemos al chiste la punta ni los extremos Como que se encuentra el arte usando cuchara y plato Como que se encuentra el arte usando cuchara y plato Ya coñamos un buen rato ahora vamos a cantarte Te cantamos porque a darte todo lo que tengo brine Siempre que tu verso trine para que el bien lo remembre No hay guajiro que no siembre ni grano que no germine Esteban me gustaría que al hacer tu regresión Esteban me gustaría que al hacer tu regresión Al vacío del avión le inyectes la imagen mía Y que de esta canturía cargues la luz solamente Que se enfríe la mar caliente y que la Florida vea Que Cuba tiene la idea como un sol incandescente Quédame en el equipaje a donde vives contento Pero déjame en el viento antes del aterritaje Déjame en el viento antes del aterritaje Dejame en el viento antes del aterritaje Dejame en el viento antes del aterritaje y quiero vivir contigo, yo estoy viviendo contigo, pues cuando se da la mano, yo estoy viviendo contigo, pues cuando se da la mano, adentro del cofre humano se va el alma del amigo, de tu palabra al abrigo, llévame del viento allá. Adonde la imagen va a dar nociones del pecho, y tú vas a ver lo estrecho que el estrecho se pondrá, tú como persona buena me tienes como un hermano, tu vena cambió de mano, a mí me sobra una buena. Con tu sangre se oxigena mi devoción popular pulmonar. Yo quiero descansar en tus hermosos retiros, lo mismo que los guajiros a la sombra del palmar. Yo sé como tú, Estevita, lo que duele estar allí. Yo sé como tú, Estevita, lo que duele estar allí, dejando otro pecho aquí, con un corazón que grita. A mí el recuerdo me agita, los ojos vi. A mí el recuerdo me agita, mis sentimientos a los ojos vi. A mí el recuerdo se enfada. De cada tarde abrumada los minutos me perforan, porque allá las venas lloran, primero que la mirada. Y aquí tu cama es rondita, allá tienes otra cama, porque para ti esa dama sigue siendo señorita. Ella es quien te felicita, la que te llena de amor. Fue cuando el comedor se llenaba de cazuelas, la que le encendió las velas a Cristo tu salvador. Yo sé que allá está la seda que aquí dejas el Capón. Yo sé que allá está la seda que aquí dejas el Capón, pero las cosas no son ruta donde el alma rueda. Y aunque pueda la moneda ardear con su fluido, de redondo colorido, que triste se ve un sinsonte, cuando lo cambian de monte y no está donde está el nido. Tú quisieras ser Himagua de la forma más normal, para poner otro Iguara 90 millas de agua. y saludar al turquino. Y después ídolo fino, volverte ídolo ícono de añil Para llenar un barril con agua y otro con vino Yo creo que hace tres meses yo fui Jimagua Estevita Yo creo que hace tres meses yo fui Jimagua Estevita Jimagua para una cuita que me llenó de dobleces Y aunque muchas estrecheces se me acabaron quizás Tenía frente a Jehová como dividido en mí Mi sombra llorando aquí y mi cuerpo cantando allá Yo tengo que estar sombrío Yo queriendo ser Jimagua Me sequé como una llagua cuando se acaba el rocío Aquí me tienes vacío como rícara sin fondo No puedo estar orando mirando para el desen El hombre que no ve bien piensa que el mundo es redondo Yo allá nunca vi el rocío ni trepando un jardín alto Yo allá nunca vi el rocío ni trepando un jardín alto Yo allá nunca vi el rocío ni trepando un jardín alto y cuando mis pies andaban entre mil norteñas hebras las calles como culebras de asfalto se me estiraba la tierra genial al que sueña de tanto brillo al que no tiene bolsillo la mano le luce mal la vida es un delantal deletreado en una alfombra para los que nombra la avenida de lo bello el sol le quema el cabello a los que no tienen sombra allá a veces me perdí como glóbulos sin venas pero hay mucha gente buena que ayudan a los de aquí aunque yo guajiro fui siempre de pura valía como que me fui ese día en mi viaje programado voy a morir endeudado con los que ni conocía quizás por eso las penas no acaban de ser rolares porque en todos los lugares hay gente mala y buena la vida tiene cadenas que no tienen eslabones en las excavaciones hablan de los embarazos los que fabrican guisazos no pueden vender bombones allá me esperaron manos de monedas abundantes allá me esperaron manos de monedas abundantes y me hablaron de gigantes que no niegan los enanos yo no sabía que hermanos en la florida tenía pero miren qué ironía no cambié de crucifijos porque los días ya son hijos de la misma tierra mía la vida tiene ingredientes de caminatas y vuelos la vida tiene ingredientes de caminatas y vuelos como hay hermanos gemelos en ovarios diferentes y los corrientes llegan al mismo lugar no tiene que andar en una companta guerra porque en la vida no hay tierra que no termine en el mar yo supe desde que fui a domarle al norte un potro yo supe desde que fui a domarle al norte un potro que yo soy gemelo de otro que no se parece a mí y desde que conocí cuando huele la guayaba el deseo madrugada un gran concepto me ofrezco es más lo que le agradezco que lo que le criticaba tú puedes a las roces vete y dile a un meridiano que tú tienes un hermano pero que no te conoce no permita que te roce el dolor como una aguja el hombre cuando se empuja por todo lo que borbota se pierde como una gota se pierde en una burbuja a mi Cristo me enseñó como a párrafos trigueños que los suelos tienen dueños pero los amores no en la vida se pensó siempre a distinto nivel y aunque respete mi miel la patria que me amará yo tengo un hermano allá y doy la vida por él quizás el señor te dijo con su condición de padre que nunca quiere una madre morir primero que el hijo no porque su bien prolijo quiera más tiempo viviré no para concebir el dolor de lo absoluto es para cuidar tu fruto y no dejarlo morir es angustioso gritar cuando te duele la espina pero no hay que la retina con nubes negras tapar unos hombres saben amar igual que entregan sus manos unos morirán lejanos unos aquí y otros allá más cuba siempre será la madre de los cubanos los hombres como las nubes van a todos los lugares los hombres respetan a los altares se emborrachan en los clubes no son como los carubes porque aman a las mujeres y cuando los padeceres piensan ponerlos más flojos mueren poniéndose rojos como los atardeceres Esteban voy a acabar tus pupilas me lo han dicho Esteban voy a acabar tus pupilas me lo han dicho y no quiero con capricho un largo rato avanzar le doy las gracias a Marco Carga y Galizabra a Dios por la luz de la hora y a ti Esteban te agradezco haber bebido del fresco manantial de mi palabra Esteban gratias aérea cantado tan tranquilo Esteban gratias aérea cantado tan tranquilo nunca hubiera visto un hilo alumbrar el carreter me trajo toda la miel que hay en la torre de Armona este a mi lado pregona un restaurador infinito yo no sé si es el Luisito o es el amor en persona con ojos en la memoria hay que hablar con Ernestico con ojos en la memoria hay que andar con Ernestico para ver como abre el pico el sinsonte de la gloria en cada convocatoria de sentimientos barrocos para encender como focos que espantan los aguiluchos es el maestro de muchos y el alumno de muy pocos ¡Gracias!